Ahí está Nathalie Catalán, ya estuvimos hablando con la futura ministra Vallejo y ahora está en el Museo de la Memoria. Tenían un montón de actividades. Ella misma lo decía esta mañana en varias entrevistas. Estoy con una agenda, pero al trote. Ojalá poder decirle a todos que sí. Vemos ya a Nathalie Catalán con la futura ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Nathalie, ¿cómo está? Saludar también a la futura ministra. Sí, mira, como tú dices, Caro, nos movimos al Museo de la Memoria porque este día está lleno de actividades en conmemoración al Día de la Mujer. Un día que simboliza tanta lucha también de miles de mujeres a lo largo de las décadas para tener igualdad de derechos, para lograr la equidad también en tantos aspectos fundamentales. Y para hablar justamente de eso, estamos con, quien tú señalabas, la futura ministra de la Mujer, una también dirigente social, activista del feminismo, Antonia Orellana, quien va a asumir ahora en tres días más esta importante cartera para el gobierno que, como decíamos más temprano, ya se definió como un gobierno feminista. Lo reafirmó el viernes pasado el presidente electo Gabriel Boric y se viene una agenda bastante movida para su ministerio. Integra el comité político y cómo se viene esta agenda, futura ministra. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola a todos en el estudio y a todas las mujeres que nos están viendo. ¿Cómo están? Se viene una agenda bien activa. Queremos trabajar en conjunto con todos los ministerios en algunas metas que nos hemos puesto. La primera es la de la recuperación del empleo femenino. Ahí estamos trabajando activamente con el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, con el futuro ministro de Economía, las futuras ministras de Desarrollo Social y Trabajo para poder apalancar y apoyar a las mujeres que tuvimos un retroceso histórico durante la pandemia COVID-19, ¿cierto? Diez años perdidos de inserción laboral femenina. Y lo otro que es lo que anunciamos hoy día, que va a ser nuestro trabajo con el Congreso, que es que vamos a reactivar la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres. Esa es una ley que se presentó en el año 2017, que está ahí medio atascada y el primer paso que vamos a dar es convocar a un diálogo transversal a todas las senadoras para poder empujarla. Ministra, o futura ministra, más bien, ¿cómo está? Les saludo a María Luisa Godoy por acá. Hablábamos hace un ratito atrás con la futura ministra Camila Vallejos también y nos decía precisamente lo mismo, que el tema económico era una deuda pendiente con las mujeres y por supuesto también el de la violencia intrafamiliar para poder terminar con los femicidios. Yo lo decía tempranito también, dentro de las cosas más importantes, cómo la mujer ha retrocedido producto de la pandemia, 10 años, usted lo decía recién, en distintas áreas. Y una de ellas muy importante es los puestos de trabajo. 900.000 puestos de trabajo perdieron las mujeres y se recuperaron de manera precaria. ¿Cómo van a recuperar estos puestos de trabajo que puedan ser trabajos formales, que la mujer se reintegre laboralmente de manera positiva y efectiva, no de un trabajo precario o con sueldos muy básicos o sin contratos formales, por ejemplo, en un minuto de crisis importante también? Porque no es fácil hoy día poder recuperar el empleo. Sin duda. Ahí tenemos un desafío importante, ¿cierto? Bien lo mencionabas, que recuperemos los empleos y que los empleos recuperados sean de buena calidad, sean sostenibles en el tiempo. Ahí lo que estamos haciendo es básicamente dos cosas. Estamos evaluando junto a los ministros los instrumentos existentes. Hay varios subsidios que buscan fomentar la empleabilidad femenina. Estamos viendo cuáles han sido los más efectivos, dónde podemos mejorarlo, cómo podemos facilitar su postulación. Y, por otro lado, estamos viendo grupos específicos de la economía que son reactivadores del empleo femenino. Por dar un ejemplo, y esto es lo que se ha hecho tradicionalmente, ¿cierto? Cuando uno dice hay que reactivar la economía, la primera respuesta que dicen, pum, inversión pública en infraestructura, construcción, ¿cierto? Bueno, ahí lo que uno hace es que reactiva solamente empleo masculino, porque mayoritariamente la construcción es un rubro masculinizado. Entonces, por ahora, lo que estamos viendo son mirar específicamente algunos sectores que están altamente feminizados, por no decir casi completamente. Estamos hablando de las trabajadoras de casa particular, que son cientos de miles, la mayoría informal, y, por lo tanto, cómo podemos buscar con ellas las formas de entregar formalidad al trabajo. Y, por otro lado, el sector de servicios no calificados. Esos ventas, retail y otros servicios que, digamos, no son profesionales, pero donde las mujeres se desempeñan mayoritariamente. Y ahí tenemos que hablar, por supuesto, con los privados, pero todavía estamos evaluando los instrumentos específicos. Sí, Antonio, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos, Gonzalo Ramírez, por acá. ¿Cómo cree usted que se puede solucionar en la práctica un gran nudo justamente para la participación laboral de la mujer? En muchas ocasiones, sin perjuicio de que la crianza debe ser compartida, hay muchas madres que no pueden participar en un trabajo, a veces teniendo oferta, teniendo oportunidad, porque no tienen dónde realmente dejar a sus niños. Y ese ha sido un talón de Aquiles permanente. ¿Cómo cree usted que se puede resolver esto? Ahí tenemos dos propuestas. Uno que es para atender la emergencia de hoy día, que es fortalecer algunas políticas de apoyo al cuidado. Y, por otro lado, hay una política a largo plazo. Lo que hemos propuesto es un sistema nacional de cuidado que, para que podamos explicarlo más simple, tiene que ver con estructuras como el Chile Crece Contigo, que son de apoyo al cuidado en los primeros años de vida. Bueno, queremos dar ese continuo a lo largo del ciclo vital. Por supuesto, eso no se hace de un día para otro. Para que tomemos magnitud del cambio, esto requiere una cantidad de inversión pública y de creación de institucionalidad que es solo equivalente a principios del siglo XX, cuando se crearon los servicios nacionales de salud. Ese es el desafío que tenemos. Entonces, vamos a partir, por cierto, por los más pequeños, por fortalecer el Chile Crece, por fortalecer la oferta. Y la matrícula de educación parvularia, que también se contrajo en pandemia. En eso estamos hablando con el Ministerio de Salud y Educación. Está empezando el evento acá. Es que hay usted apuntado a un tema práctico que es súper importante. Para que también entreguemos certeza a la familia de que la educación parvularia es segura. Sí, aumentar los espacios de la matrícula, ¿no? Los espacios para aquellos jardines, ¿no? Que permiten, o sea, las cunas que permiten a mucha gente poder incorporarse al empleo. Claro que sí, y que ayuda muchísimo. Ministra, ¿sabe qué? Cuando yo me imagino que se asume esta cartera, con todos los pendientes que tenemos, para con nosotras las mujeres, debe ser súper difícil poder apuntar a dónde es lo primero, lo más urgente, ¿no? Pero cuando tratamos de mirar ejemplos en el extranjero, a ver qué se está haciendo en otros lados que podríamos implementar nosotros, los países nórdicos en general son el gran ejemplo a lo que es la equidad de género. Y es ahí donde hay cupos respecto de cuántas mujeres, por ejemplo, ocupan el directorio de una empresa, cuántas mujeres están representadas en el Parlamento, y así suma y sigue. Pero ahí, en general, no es tema. Ya no se habla de cómo, cuántas mujeres hay, por qué hay tantas mujeres. No, ahí se habla de cupos, pero cupos paritarios para hombres y mujeres. Porque se habla de un individuo, de las capacidades de cada uno de los individuos en general. ¿Cuán lejos estamos de poder llegar a eso? Bueno, cuando hablamos de los países nórdicos y sus normativas, y lo que han alcanzado respecto a equidad de género, lo que no se dice es que esos países tuvieron movimientos de mujeres y feministas que impulsaron estas políticas hace cerca de cinco décadas, ¿cierto? Ahí hay algo muy bonito del movimiento de mujeres que por lo que nosotras peleamos hoy día, muchas veces no vamos a ver los objetivos, pero lo hacemos por las niñas. Así como también nosotras vivimos algo distinto a lo que vivieron nuestras abuelas. Y ahí, sin duda, bueno, hace un ratito estábamos con el ministro Marcel en otra actividad, y estábamos hablando de que hay un compromiso también de que todos los nombramientos en el sistema de empresas públicas del gobierno van a ser nombramientos paritarios. Sí, bueno, y ese avance, Gonzalo Carola de Mari, que sea paritario, y que es algo que se ha comprometido el gobierno con este nombramiento histórico también del gabinete, mayoritariamente de ministras. Eso es algo que también se dio como una de las primeras noticias cuando anunció el presidente electo. Bueno, lo decíamos desde el comienzo, el presidente electo, Gabriel Boric, que entiendo que está llegando al lugar para que lo vayamos mostrando también mientras conversamos con la futura ministra, ha hecho cosas simbólicas que son más que simbólicas, efectivamente, porque dan pie para empezar a avanzar. Antonia, también veíamos, por ejemplo, el Banco Mundial sacó estadísticas porque esto no es solo de Chile, donde 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen las mismas oportunidades laborales que un hombre. En ese sentido, recién Nathalie decía, bueno, ¿qué pasa esto con la paridad, por ejemplo, en distintas empresas? ¿Cómo se podría avanzar en este sentido, cree usted, para que tengamos las mismas oportunidades laboralmente? Hay importante que podamos avanzar en herramientas legislativas, la corresponsabilidad es muy importante, pero también que empecemos a cambiar el switch de que las mujeres no están solo empleadas en cierto tipo de trabajo y los hombres en otro. Y parece muy importante avanzar en educación a largo plazo. Perfecto. Muchas gracias, futura ministra Antonia Borellana, la futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género, un ministerio tan importante también en esta jornada. Le agradecemos. Sabemos que se tiene que retirar, así que la dejamos liberada. Ahora, mientras, esperamos que llegue el presidente electo acá al Museo de la Memoria, donde se va a realizar un acto de homenaje a una poetisa también conocida como la Batucana, la Batucana, Griselda Núñez, que es una importante poetisa y estamos esperando entonces la llegada del presidente electo Gabriel Boric.